¡Suscríbete al canal! La timidez y el temor y vamos a dibujar, a tirar líneas, a manchar, a llenar, a borrar, a hacer lo que sea. Conviene eso antes que quedas con un dibujito público y bien. Prefiero lo otro. ¿Qué es la pincelada que ponemos? Nunca tenemos que pensar que la pincelada que ponemos o el lápiz que estamos poniendo es definitivo. Siempre puede cambiar. Tenemos que tener esa elasticidad en la cabeza. O sea, una elasticidad que diga, bueno, no, voy a poner esto sin miedo porque después lo voy a poder cambiar. Puedo agregarle otra cosa, puedo ponerle colores. Cuando hay dos caminos a seguir, o si le hago esto, ¿qué pasa? Si me paso, bueno, mejor no se lo hago. No, no. Preferible pasarse y cometer el error antes de quedarse corto y decir, no, no lo toco por temor a arruinarlo. No, en el arte siempre conviene el error. Es entender que los mecanismos de bloqueos, de miedos, de ser conservador en ciertos momentos por temor a arruinar, hay que pasarlos, hay que saltarlos como vallas. Hay que experimentar, hay que ir más allá. Hay que decir, no, vaya de menos. Hay que prostu quene. Hay que defendantar con un niño. Hay que ser largo. Hay que decir, no. La velocidad está laatworkada. Hay que desaparecer. Eso para que atraparte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.